Hola, ¿qué tal? Esto es Historia Cripto y los extropianos de los años 90 tienen una serie de preguntas para ti. ¿Quieres que el futuro sea mucho mejor que el pasado? ¿Quieres vivir más allá del límite humano normal? ¿Te atraen las soluciones innovadoras y orientadas al mercado para los problemas sociales? ¿Quieres mejorar tu poder intelectual? ¿Quieres disipar la mentalidad nublada de ecologistas agoreros y pesimistas? ¿Quieres eliminar esas arraigadas barreras que impiden pensar y actuar con eficacia? ¿Quieres mejorar física, intelectual y moralmente de forma continua? ¿Crees que la tecnología puede y debe ayudarnos a superar los límites biológicos, genéticos y neurológicos de nuestras capacidades y objetivos? La Virgen Santa. Entonces, el Extrope Institute es para ti. Bienvenidos a un nuevo especial de no solo música. Cuidado, abrimos una ventana al mundo. Bienvenidos a Historia Cripto, un programa donde ya sabéis que trabajamos con la memoria y repasamos aspectos culturales del ambiente tecnológico futurista criptográfico de los años 70, 80, 90 y lo que haga falta. En este programa en especial vamos a hablar sobre memética, algo indispensable si hablamos de cultura y más dentro del contexto que estaba expresando antes. ¿Por qué? Porque la memética es un marco teórico para el estudio de la evolución cultural y el comportamiento humano y tiene profunda relación con todos estos actores destacados del panorama criptográfico y futurista de los 80, 90 y los años 2000 y a través de ellos es como he ido profundizando en este tema. Es curioso porque los memes son como el dinero. Pero todo el mundo los usamos, todo el mundo nos vemos influenciados por ellos, pero muy pocos nos solemos preguntar de dónde viene esto, qué representa, cómo influye en mi día a día. Así que para acercar esta información y responder algunas de estas preguntas he hecho este contenido. De hecho es bastante probable que ahora mismo estés pensando en un meme de internet, lo que habitualmente se conoce como meme y quizás sea su significado más extendido en el imaginario colectivo, pero hay mucha más profundidad detrás de la palabra meme y detrás de la memética. Así que esa es la misión de este programa y algunos que vendrán después con algunos invitados que he llamado para que nos ayuden a profundizar en esto. Y de momento antes de llegar a explicar qué es la memética y profundizar más sobre los memes, me veo obligado a hacer una introducción sobre los extropianos o dando más contexto de sus influencias. Aunque para las personas que estén interesadas en ver un contenido con más profundidad, les recomiendo que en mi canal de YouTube pueden ver Historia Cripto volumen 2, que consta de dos capítulos específicos sobre Hal Finney y el segundo está dedicado a la relación que él tenía con estos grupos y se explica más en profundidad sobre el origen del transhumanismo, la corriente de los extropianos, sus inquietudes, propuestas y aquí vamos, como digo, a hacer una síntesis para dar contexto al resto de explicaciones centradas en la memética, ya que lo que os voy a presentar está originado en el seno de los extropianos. Y vamos a entrar con el contenido, no sin antes recordar que tengo una página donde puedes hacer donaciones para que podáis donar Bitcoin de forma on-chain o Linux Network, accedéis a ella escaneando el QR de la pantalla o en la descripción que acompaña a este contenido. Hemos comenzado con el reclamo de Max Moore para que la gente se uniera a su proyecto del Extropi Institute. Esta organización estuvo abierta desde 1991 hasta 2006, pero ya publicaban una revista desde el año 88, ya que durante la segunda mitad de los años 80, Max Moore y algunos amigos suyos desarrollaron este concepto de la extropía y en la misma revista publicaban cuáles eran sus intereses y marcaban también sus principios y los principales temas sobre los que iban a tratar. También justificaban el nombre que le habían puesto de la extropía y hay una publicación en Wired del año 94 donde entrevistaban a Max Moore y otros integrantes de los extropianos y dice lo siguiente. A pesar de lo gonzo de su metafísica, el hecho es que el extropianismo es un movimiento filosófico cuidadosamente elaborado, cuyos rituales, simbolismo y mentalidad están arraigados en un profundo y rico conjunto de principios. La idea básica es combatir la entropía, entendida como la tendencia natural de las cosas a agotarse, degenerarse y morir. Por eso han creado su polo opuesto, la extropía. A esto quiero añadir también que hay citas de sus fundadores haciendo referencia a la acepción de entropía como la de la medida del desorden de un sistema. En este sentido, la estropía también se puede considerar la oposición a eso. Los extropianos buscan el mejor orden posible como consecuencia de una notable mejora de nuestras capacidades humanas. Respecto a los principios que se citaban y marcaban la hoja de ruta y la emisión de los extropianos, en la versión 2.0 consistían en 5. El primero era la expansión ilimitada, el segundo la autotransformación, el tercero la tecnología inteligente, el cuarto el orden espontáneo y el quinto el optimismo dinámico. En estas versiones y posteriores definiría Max Moore la estropía de la siguiente manera. La estropía es una medida de la inteligencia y la información, la energía, la vitalidad y la experiencia, la diversidad, la oportunidad y la capacidad de crecimiento. El extropianismo, por tanto, es la filosofía que busca aumentar la estropía. Un poco más adelante seguiremos hablando de detalles concretos de los extropianos. Vamos ahora con ese recorrido histórico por las influencias de este grupo y todo empieza a final del siglo XIX con la publicación de Darwin acerca del origen de las especies, donde plantean toda su teoría de la evolución y su propio primo Francis Galton a raíz de eso y también otros descubrimientos interesantes en pocos años después, como son los trabajos de Mendel respecto a la genética. Podéis buscar en internet los famosos guisantes de Mendel, pues crea la eugenesia y a raíz de ahí crea también una serie de congresos internacionales donde básicamente lo que hacen es debatir cómo pueden mejorar la especie humana con estos conocimientos que ya tienen demostrados. El mismo logo de la eugenesia original se presenta como un árbol en cuyas raíces tienen escritas muchas ciencias que según ellos están aplicando para el propósito que comentamos de la mejora humana. Y entre las ciencias que estaban escritas en las raíces pues estaba la antropología, la estadística, la biografía, genealogía, política, derechos, psicología, biología, historia, geología y otras tantas que según su propuesta pues trenzaban para el propósito de la mejora humana. Y de esa forma en el mismo logo también podemos ver la definición básica de eugenesia que es clara y directa y se define como la autodirección de la evolución humana. Otro hecho destacado de principio del siglo XX fue la publicación de principias matemáticas por dos personas bastante influyentes en la matemática y en otros campos como son Bertrand Russell y Alfred North. En línea general es comentar que ambos son británicos, los dos también son bastante destacados en el campo de la lógica matemática y aparte pues tienen diferentes intereses y especialidades dentro del mundo de la filosofía, tanto filosofía de la ciencia, filosofía analítica, así que por eso son bastante influyentes mucho más allá de los estropianos en la sociedad científica en general. Lo que pasa es que dentro de este grupo del que estamos hablando pues había bastantes referencias y especialmente dentro de la gente que desarrolló la memética pues se les cita en diferentes ocasiones para explicar conceptos elementales. Otro punto a destacar dentro de la línea de tiempo de influencias de los estropianos fue la publicación de revistas de ciencia ficción a final de los años 20, principio de los años 30, especialmente destaca Amazing Stories donde publicaban autores de la talla de Julio Verne o Isaac Asimov. A su vez también fue aquí donde se publicó la historia del satélite de Jameson, una historia clave para todos los amantes de la criónica y la colonización espacial. Continuamos el viaje y nos vamos a la década de los 40. Allí nos encontramos con Bletchley Park, que como muchos sabéis fue el centro donde se reunió a los criptógrafos que trabajaron en el bando aliado para derrotar a los alemanes nazis. Esto es un tema que da para horas de conversación, pero lo más destacado es que aquí trabajaban dos personas muy importantes en nuestra historia, que son Alan Turing y también Irving John Good, cuyo nombre realmente era Isidoro Jacob Goodak. Lo que pasa que como buen judío emigrado en el Reino Unido en aquella época, pues se tuvo que cambiar el nombre para evitar problemas con la autoridad moral y la cultura general del momento. Todos estos detalles de la moralidad y cómo afectan a las personas por las normas impuestas por la influencia de las religiones monoteístas, la católica especialmente en Europa, al final cualquier doctrina religiosa que acaba teniendo influencia en la política y condiciona las normas sociales e incluso las leyes que aseguran que se cumplen esas normas sociales que al final están impuestas por una élite que dice representar la fe de la religión que sea en la tierra, obviamente generaba un conflicto importante dentro de los estropianos y habían estudiado sobre eso y de hecho la memética también es una propuesta que explica y analiza la infección de ideas en las personas hasta anularlos en su pensamiento propio. En el caso de Irving John Good hemos visto que era por el nombre, la ascendencia judía y tal, pero en el caso por ejemplo de Alan Turing, aparte de ser una persona brillante como sabéis la mayoría, Alan Turing en los años 30 ya creó la famosa máquina de Turing, se le considera un precursor o inventor incluso de la informática moderna que conocemos hoy día y aparte de todos los avances que hizo sirvió de una forma destacada al bando aliado en la segunda guerra mundial. No sólo eso sino que antes de la segunda guerra mundial ya también servía con sus capacidades al gobierno y el ejército británico. Entonces llega un momento en la vida de Alan Turing que roban en su casa y denuncia. La investigación acaba descubriendo que la persona que ha robado en la casa de Alan Turing ha sido informado por un amante de éste, es decir, un amante de Alan Turing se ha compinchado con otra persona para robar en la casa de Alan. ¿Qué sucede? Que este amante era un hombre. En aquella época había una ley que prohibía tener relaciones homosexuales o que cualquier persona estuviera con la persona que le diera la gana. ¿Qué hicieron con Alan Turing? Pues plata o plomo básicamente. Le dijeron o vas a la cárcel o te tratas de forma química para castrarte. El final de la historia es que no hubo alternativa ni perdón para Alan Turing, nada de compasión, nada de empatía. Eligió la opción del tratamiento químico para la castración y apareció muerto en su casa. La versión oficial que trascendió a la historia es que se suicidó envenenándose. Hace poco, en el siglo XXI, la reina de Inglaterra, como si fuera la representante de dios en la tierra, le dio el perdón a título póstimo a Alan Turing, librándolo de todos sus pecados e incluso emitieron desde el propio Banco de Inglaterra un billete especial en conmemoración a Alan Turing. Esto, pues nada, como aviso para navegantes a los que no compartan la moral del Estado. Otra cosa importante que involucró a estas dos personas fue la publicación de un paper que se llamó Especulaciones sobre la Máquina Ultra Inteligente, donde Irving John Good hablaba de eso, una máquina ultra inteligente y básicamente se plantea como uno de los inicios de la inteligencia artificial también, ya que estos conceptos al final evolucionaron en lo que hoy se llama la singularidad. Podéis también investigar sobre ello y básicamente es el punto donde la inteligencia artificial superará la inteligencia humana. Que digo yo, que he visto lo que hicieron con Turing, tampoco va a ser muy difícil que los robots no superen la inteligencia, así que yo creo que a lo mejor estamos cerca. Otra cosa destacada y también influyente para los futuristas de los 90 fue la creación del Ratio Club en 1949, donde estaban Alan Turing e Irving John Good entre otro campo de nabos, porque aquí sólo había tíos y básicamente era un diner club, un club que quedaban para cenar y hablar de sus cosillas, entre ellas neurociencia, física y astrofísica, zoología, biología, neurobiología, ingeniería de telecomunicaciones, psicología, matemática y criptografía. ¿Y hacia dónde apuntaban? Pues a la cibernética, ya estaban hablando de la construcción de la cibernética, que básicamente es como las máquinas se hablan entre sí e incluso cómo interactúan con el humano si hace falta. Según la revista Wired, el club habría terminado de funcionar en verano del 55, que fue un año después de que muriese Alan Turing. Para entonces muchas de las investigaciones de los miembros habían sido reconocidas internacionalmente y la cibernética se había convertido en una disciplina respetada. Entonces digamos que fue este grupo de personas los que dieron base a la cibernética y bueno pues ya veis que se ha montado en 70 años. Continuamos el paseo en el tiempo, ya hemos pasado la segunda guerra mundial, a partir de ahí se configura el mundo en torno a los acuerdos de Bretton Woods, se empiezan a crear una serie de instituciones como la UNESCO, cuyo primer director general es Julian Huxley, hermano de Aldux Huxley, creador de obras como Mundo Feliz. Y lo importante en este punto es que Julian hace una publicación que se llama Nuevas botellas para nuevo vino, donde ya marca el concepto de transhumanismo como sugerencia para hablar de esa era que sigue o va detrás del humanismo y tiene esa influencia de todos los avances tecnológicos y biológicos que se estaban viviendo. Siguiente punto importante en la influencia de los estropianos es la aparición de publicaciones específicas más serias, más formales acerca de procedimientos para la congelación de cuerpos y su posterior reanimación. Robert Ettinger fue la persona que digamos fue pionera en darle ese punto de crear una profesión, una industria, incluso unos servicios de criónica. Robert Ettinger en sus propuestas de inmortalidad no hablaba de criónica, hablaba de crióstasis y lo que pasó posteriormente fue que con el auge que tuvo todo este movimiento se crearon una serie de empresas que dieron servicio a estas empresas que mantenían a las personas congeladas y a su vez de ellas salieron las principales empresas que hoy están funcionando y entre las dos más importantes que son Alcor Life Extension Foundation y el Cryonics Institute tienen a más de 300 personas congeladas criopreservadas con la esperanza de que en un futuro las puedan reanimar. Y también por último destacar que en el área económica les influye bastante la escuela austríaca de economía, sobre todo Mises y Hayek, son dos personas que están bastante referenciadas dentro de el mundo de los estropianos. También es algo habitual en otras corrientes del transhumanismo pero los estropianos se caracterizan por tener una influencia de esta escuela bastante marcada y haber una abundancia digamos de personas de tendencias libertarias. Y bueno con este repaso ya tenemos un contexto mucho más adecuado para profundizar y hablar un poquito más de los estropianos antes de ponernos a hablar de lleno de meméticas. Como decíamos hace poco el Estropi Institute estuvo operativo entre 1991 y el año 2006. Los intereses principales de los estropianos eran la inteligencia artificial, ciencia cognitiva y neurociencia, tecnologías del incremento de la inteligencia, extensión de la vida, criónica y bióstasis, nanotecnología, orden espontáneo, psicoquímicos tales como la silocibina, THC, MDMA, LSD o la mescalina, lo que ellos denominaban también la psicología extrópica o cómo evitar ideas innecesarias y estúpidas en nuestro pensamiento y comportamiento. También hacían referencia a la amoralidad. Estaban bastante rayados con la influencia de la moralidad de las religiones. Otro concepto muy interesante era el de mindfucking, que básicamente es una idea que te provoca una disonancia cognitiva y con frecuencia la consecuencia de ello es romper o modificar una creencia que se tiene sobre la realidad. Max Moore lo definía como algo que te mueve, que te hace trabajar, que te asusta y que te jode. En ese aspecto hay una nota en el primer número de la revista Extropy donde se dice en Extropy vamos a hacer cosas raras y divertidas, tanto para joder con tu mente como para darte consejos sobre cómo hacer más efectivo el amor a otras mentes. Y siguiendo con sus temas favoritos también estaba la economía, la política, la estética como rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza de la belleza y el gusto, así como de la filosofía del arte. Y por último el tema que nos trata hoy, que es la memética. Para ir desarrollando temas específicos cada vez más particulares sobre estos asuntos principales que le interesaban a los estropianos, pues tenían las revistas Extropy principalmente durante los primeros años y había artículos extensos de asuntos concretos como por ejemplo filosofía futurista o herramientas de planificación del futuro para individuos y organizaciones, protocolos para la super longevidad práctica, nuevas direcciones en la computación e interacción entre el ser humano y el ordenador, protocolos para aumentar la salud y la inteligencia, pensamiento crítico, razonamiento eficaz y filtrado de información, elección de valores racionales para presente y futuro, oportunidades y riegos en la aplicación de la micro y nanotecnología, medios culturales y artísticos para transmitir valores y soluciones extrovertidas y así una larga lista de artículos cubriendo todas las áreas posibles relacionadas con los intereses principales de este grupo y detalles así de las revistas interesantes, pues añadir a lo que hemos dicho antes de que se publicó el primer número en verano del 88 fue en agosto y se imprimieron 50 ejemplares. En la primera edición, como lemas destacados dentro de los artículos que publicaron describiendo sus intereses, el primero decía la moral falsifica la percepción de la realidad. El segundo decía la religión y la teología no son autoridades apropiadas. Había otro que decía la tierra es el vientre de la raza humana, haciendo especial alusión a la colonización del espacio, de que la tierra es lo primero y después vamos que nos vamos para la civilización celeste. Y luego otro súper importante sobre el mindfucking, que era un tema que les apasionaba, que decían que era algo medio broma, medio serio. Y para ir acabando este repaso de los estropianos en líneas generales, podíamos decir que eran un movimiento que planteaba una corriente filosófica cibernética para la era poshumana, que se basaba en la exploración profunda del pensamiento racional y las tecnologías que permiten el desarrollo máximo del potencial humano y el control del código fuente de la vida. Eso es muy importante, que parece una psicodelia muy gorda, pero es lo que están, en ver realmente cómo funciona hasta el último átomo del ser humano para modificarlo a su antojo y potenciar nuestras capacidades. Aún así, con todo esto hay alguna anécdota interesante. En la revista Guairez, que habla sobre los estropianos en el año 94, publicaron un artículo y recogía las palabras de Marvin Minsky, que es uno de los cofundadores del laboratorio de inteligencia artificial del MIT, decía sobre los estropianos, en realidad son unos extremistas, pero así se consiguen buenas ideas. Y decía también que quería unirse realmente al Estropi Institute. Decía, me gustaría ser un miembro que quede el soporte. El problema es que desde aproximadamente el año 70, cuando conseguimos nuestra primera ARPANET, me he vuelto casi incapaz de lamer un sello. Así que lo haré si es necesario, pero prefiero llamar por teléfono a un número y dar mi tarjeta de crédito. Pero por desgracia, en el Estropi Institute no hay ese servicio. Así que con todo el futurismo que se traía, la suscripción a su grupo todavía dependía del correo postal. Con todo esto que ya hemos contado, entendemos que el transhumanismo y la estropía son propuestas contrarias a los dogmas de las religiones, especialmente monoteístas. Desde el punto de vista de los estropianos, ellos promovían el pensamiento racional y su implementación científica, mientras que las religiones desarrollaban esquemas e ideas basados en la fe para el control de todas las personas que formaban parte de la congregación. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que los estropianos han sido uno de los principales foros del debate transhumanista. Eso es totalmente cierto. Y la dualidad que había entre razón y fe era algo que siempre estaba de fondo. Así que muchos de sus miembros realizaron investigaciones y publicaciones sobre los símbolos y figuras que han representado esta dualidad a lo largo de la historia y especialmente en la mitología. Así que también es frecuente encontrar escritos y referencias en este grupo sobre cómo las religiones han influenciado en la evolución cultural de las sociedades actuales y en, como decía antes, los principales dogmas y creencias que proponen las religiones y desde el punto de vista de los estropianos debemos superarlos. Como os decía, aunque desde fuera puedan parecer cuatro tecno hippies colgados hartos de ácido, la verdad que no era así. Y había instituciones como el Instituto de Ética y Tecnologías Emergentes, que se define como un grupo de reflexión sin ánimo de lucro, que promueve ideas sobre el progreso tecnológico para aumentar la libertad, la felicidad y el florecimiento humano en las sociedades democráticas. Y dicen que tienen una orientación tecnoprogressive. Para mí tecnoprogressive es otra cosa. Y esta organización realiza una serie de publicaciones científicas, filosóficas y demás, en lo que se llama el periódico de la evolución y la tecnología. Y hay una especie de crítica a todo el movimiento de los extropianos y el poshumanismo desde, como digo, un enfoque filosófico. Al final, todo el interés que suscitaban los extropianos a su alrededor y dentro de las instituciones que trabajaban la filosofía, especialmente la filosofía relacionada con las religiones y demás, era obvio porque en este grupo había gente muy destacada. Entre ellos los principales alumnos de Marvin Minsky estaban ahí, ¿no? Y ya hemos hablado de lo que él decía sobre los extropianos y me gustaría hacer una referencia que también creo interesante, que es como Marvin Minsky reconoce que se interesó por todo esto de la inteligencia artificial. Y cuenta que fue a finales de los años 40 con un libro titulado Biofísica Matemática. Fundamentos físico-matemáticos de la biología. Al final todo es una secuencia, ¿no? Marvin Minsky despierta hacia la inteligencia artificial con este libro y a su vez su propio trabajo despierta el interés a la inteligencia artificial de personas como Ray Coswell o Alexander Chishilenko, que fueron alumnos muy destacados del propio Marvin Minsky y también miembros de la comunidad extropiana. Así que vemos una y otra vez que uno de sus objetivos era comprender bien cómo funcionaba la inteligencia, el cerebro, y entendían el pensamiento y las ideas como otro proceso biológico más. Y como ya hemos visto, pues nada, tenían especial interés en descubrir cómo funcionaba, siendo el cerebro el misterio más apasionante que enfrentaban los extropianos. Y ahí aparece Ralph Merkel, siendo posiblemente el colaborador más destacado del Extroping Institute en la investigación de la regeneración molecular del cerebro aplicando nanotecnología. Otro artículo que es muy interesante de Ralph Merkel, dentro de los que publicó en la revista Extropi, se llama Uploading y habla de transferir conciencias del cerebro a la computadora. El primer párrafo ya es bastante revelador. Dice, tu cerebro es un objeto material. El comportamiento de los objetos materiales está descrito por las leyes de la física. Las leyes de la física se pueden modelar en una computadora. Por tanto, el comportamiento de tu cerebro se puede modelar en una computadora. Era el año 1993, año en el que también se estaba produciendo un debate paralelo sobre el desarrollo de dinero digital en una lista amiga que nace también de la influencia de los extropianos, que es la lista de los cypherpunk, una lista mucho más conocida dentro del mundo de los bitcoiners y todo esto de la red distribuida y la criptografía aplicada al dinero. Y como no podía ser de otra manera, también tenemos un artículo de Halfini en el año 93 en la revista Extropi, cuyo título era protegiendo la privacidad con dinero electrónico. Y una de las cosas más importantes de las que hablaba era de la aplicación de criptografía de clave pública en estos sistemas. Y por supuesto, también hablaba de las soluciones tecnológicas que David Chaun, pionero en todo esto del dinero digital, había aportado desde su proyecto Digicash. Otra persona que seguro conocéis los bitcoiners es Nick Szabo. También era colaborador de Extropi, era miembro de los extropianos. Y entre varios artículos que publicó, destaco uno relacionado con el tema de la colonización espacial y se llamaba Constelaciones Infinitas, la aparición de la civilización celeste. Era el año 1994, aquí paralelamente él estaba también desarrollando el concepto de los Smart Contras con la publicación de su glosario de los Smart Contras. También se marcó un antes y un después en la historia de la tecnología y vemos que habitaba los cypherpunks y habitaba también los extropianos. Otra cosa que hacían en la revista eran revisiones de publicaciones científicas o literarias que estuvieran relacionadas directamente con sus intereses. Aquí podemos ver una revisión sobre la publicación de Eric Drexler sobre nanosistemas, cuyo título era Computación, Manufacturación y Maquinaria Molecular. Así que con todo este caldo de cultivo y la organización que tenían con la revista, la lista de correo de los extropianos y el Extropi Institute que coordinaba los eventos y ponía en común a las personas que estaban interesadas con todo esto, era de esperar que los extropianos también desarrollasen algún modelo por el cual explicar la evolución cultural, centrándose en cómo las ideas se transmiten y se replican. Buscaban algo que más allá de que se quedara en un aspecto teórico también tuviera una aplicación práctica. Y es ahí donde entra la memética, que es una disciplina que ellos perfeccionaron, promocionaron y llevaron a un nivel superior de donde estaba. Así ellos mismos definen la memética como una ciencia teórica y empírica que estudia la replicación, diseminación y evolución de los memes. La memética emplea un enfoque biológico por lo que sus definiciones y las teorías están influenciadas por esta y la verdad que en muchos casos son una analogía de procesos que se dan en la naturaleza y los organismos de los seres vivos. Para empezar a hablar específicamente de memética, que imagino que ya tienes ganas, a eso has venido, voy a contar con la colaboración de mi primera invitada. Arantxa López es una investigadora venezolana que es licenciada en comunicación social, ingeniera memética y autora de un excelente trabajo de grado titulado Los memes como un lenguaje para retratar la situación de Venezuela. He tenido un par de charlas con ella y gracias a su ayuda vamos a comprender mejor qué es todo esto de la memética y cuándo surge. Hay ideas, datos, información que no deben morir porque permiten nuestra supervivencia. Nosotros por naturaleza tendemos a preservar esas ideas, muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, es parte de nuestro ser. Esas ideas reciben un nombre particular, en realidad cuidamos y tratamos de reproducir todos los memes que nos rodean, porque si hay memes en todas partes y se multiplican sin parar, nuestra existencia está repleta de memes. El meme no vive solo en internet, desde la biología se define como una unidad de transmisión cultural o de conducta que pasa de persona a persona o de generación en generación a través de la imitación. Copiamos, imitamos, replicamos una idea o un comportamiento, es decir, un meme. La palabra meme apareció por primera vez en El Gen Egoísta, un libro publicado en 1976. El autor es Richard Dawkins, un biólogo que ha estudiado la teoría de la selección natural de Charles Darwin y la sociobiología de Edward Wilson. Para Dawkins, los memes eran una unidad mucho más importante que los genes porque los memes son replicadores que se relacionan con la evolución o aprendizaje del lenguaje y la cultura. De ahí parte la palabra memética o el estudio en sí, en la cual se aplican los principios de Darwin para explicar las ideas que acompañan a un grupo de personas y la forma como trasciende de generación en generación. Estudia la evolución cultural donde los memes que radican en una población se conservan en los medios actuales de comunicación y dejan de ser sólo un hecho biológico. El desarrollo se explica así, el hombre evoluciona, se comunica a través del lenguaje que transmite cultura por medio de memes. A partir de ese estudio surgieron otras investigaciones como la de Susan Blackmore que en 1999 planteó la idea de que todo lo que sucede en la ciencia o en el arte es una imitación selectiva porque la imitación implica decisiones sobre qué imitar, qué se considera lo mismo o similar. Nosotros como seres humanos copiamos todo el tiempo, cuando nos copiamos unos a otros se transmite algo intangible, ese algo es el meme y esa es la base de la memética. Cuando Dawkins propuso la palabra meme en realidad lo hizo porque rimaba con gen en inglés, aunque también viene de la palabra griega mimeme que es imitación. Luego él escribió, si sirve de algún consuelo cabe pensar como otra alternativa que se relaciona con memoria o con la palabra francesa mim. Ejemplos de memes son ideas, consignas, modas en cuanto a vestimenta, formas de fabricar vasijas o de construir arcos. Si un científico escucha o lee una buena idea la transmite a sus colegas y estudiantes, la menciona en sus artículos y ponencias. Si la idea se hace popular puede decirse que se ha propagado esparciéndose del cerebro en cerebro. En sí es un virus, por eso se les conoce como los virus de nuestra mente. Gracias a esta explicación que nos ha regalado Arantxa tenemos dos conceptos sobre la mesa. El primero es el gen egoísta de Dawkins y el segundo las ideas como virus de la mente. A continuación le pedí que me desarrollara un poquito más desde la perspectiva de Dawkins ambos conceptos y esto es lo que me contó. Los memes para él eran estos genes que se replicaban, se copiaban unos a otros y que intentaban sobrevivir en nuestro cuerpo y eran muchísimo más importantes porque eran una unidad de transmisión cultural o de comportamiento que se replica de persona a persona o de generación en generación. Estos memes eran todas las ideas, los sonidos, sonatas que formaban parte de nuestra cultura y que se replicaban en nosotros y que nos permitían a copiar o imitar comportamientos que nos podían desarrollarnos en sociedad o en una comunidad y copiar cosas de nuestros padres, que nuestros hijos pudieran copiar cosas de nosotros para ser replicados. Es decir, para él la imitación es algo que viene del ser humano por naturaleza, o sea lo hacemos nosotros de forma inconsciente porque es algo que necesita seguir adelante para poder nosotros sobrevivir en nuestro entorno, en nuestro ambiente. Estos memes eran genes egoístas porque a medida que ellos se van imitando la idea siempre es ver al humano como el ser viviente que permite esta transmisión de memes, o sea nosotros solamente somos un vehículo para estos memes para que se mantengan en nuestra mente siempre. Más adelante salieron otras teorías de que estos memes eran conocidos como virus de la mente, justamente porque esa idea que nace necesita ser compartida con otra persona, necesita replicarse, y así se va propagando a lo largo de los años para que varias personas recuerden esa misma idea y se mantenga siempre entre nosotros. Y gracias a estas intervenciones vamos aclarando un poco más qué es la memética de dónde sale el concepto meme, cuáles son las implicaciones que hay en la profundidad del concepto e incluso la metodología que se propone desde ella, y Arantxa nos acompañará en el siguiente capítulo especial de memética donde nos ayudará a profundizar sobre temas y conceptos concretos de la metodología que propone la memética. Para terminar su intervención en el primer programa de memética le pedí que nos compartiera la reflexión que quisiera acerca de esto mismo que estamos hablando de forma comprensible para todos los públicos y esta fue la reflexión que me dejó. Hay que entender que nuestra sociedad de alguna forma se ha construido a través de los memes, o sea si entendemos que estamos absolutamente rodeados de memes y que todo puede ser un meme, por ejemplo el himno nacional, el himno de cada país, es un meme de por sí y bueno aquí yo quiero decir algo que me parece interesante y que también viene con esta misma idea de que se va copiando, se va reproduciendo, a ti se te ocurre algún tema para tu tesis de grado creyendo que estás siendo completamente único e innovador y te pones a revisar los antecedentes te das cuenta de que ya muchas personas han hecho ese mismo trabajo de grado con un enfoque distinto claro pero en fondo o sea tiene el mismo tema que lo han desarrollado pero en otras partes y tú has decidido hacer como un refrescamiento de eso prácticamente todo está dicho y está hecho lo único que estás haciendo es copiar e imitarlo, no como algo malo, no como que te estás robando el trabajo de otra persona sino que es parte de nuestra misma naturaleza el hecho de poder copiar un trabajo y hacer de ello algo nuevo pero a tu forma, modificarlo y replicarlo para que se siga reproduciendo porque ese es ese siempre ha sido el objetivo de los memes que se siguen reproduciendo para que ellos puedan permanecer siempre vivos y en nuestra mente a continuación después de la intervención de Arantxa vamos a seguir hablando de memética a través de los estropianos y os voy a presentar lo que un día me encontré en la página de Weidai creador de B-Money, una propuesta de sistema de dinero digital que fue citada en el paper de Bitcoin esto los bitcoiners lo sabéis bastante bien y pues nada un día cualquiera explorando la web de Weidai quería saber realmente más sobre memética, especialmente de lo que se estaba hablando dentro de la lista de los estropianos porque ya sabía que ellos trataban este tema entonces Weidai tiene aquí un mirror de la lista de los estropianos de parte de ella y yo sabía que lo tenía pero nunca me lo había descargado ni lo había consultado de una forma extensa entonces un día indeterminado entro aquí y en el apartado donde pone otros lugares donde yo me solía juntar pone Pfeifferpunks extropianos y SL4 que era una lista se llamaba shock level 4 ya súper avanzada y le doy aquí al mirror del año 96 al año 2003 y me encuentro con esta psicodelia un directorio que se llama Exilist listas del extropi institute y a su vez se muestra una serie de subdirectorios donde pone extropians y trimestre del año 2000, 2001, 2002, 97, 98 en definitiva los subdirectorios con los correos de los estropianos en estas franjas de tiempo pero lo más interesante no es esto sino que bajas, bajas, bajas y abajo la información del servidor de donde se ha copiado esto porque es un mirror que no era TheWayDial o guardaba otra web nos encontramos que pone servidor en lucifer.com what the fuck como comprenderéis tardé 0,2 en irme al navegador, poner el dominio y encontrarme con esto con todos ustedes la página web lucifer.com y a ver, ¿qué cojones es esto? pues la verdad que no os miento si digo que tenía una expectativa bastante alta en que fuera cualquier psicodelia mental de este grupo de estropianos y efectivamente lucifer.com es un sitio creado en 1995 por David Mathassian no sé cómo se dice el nombre, lo siento a partir de ahora será rebautizado para este programa como David Lucifer disculpad que no sepa pronunciar su nombre pero hay una cosa interesante y es que le contacté, por supuesto, obviamente tenía unas preguntillas que hacerle y gracias a toda la información que hay en la página web más la amabilidad que ha tenido en responderme a las preguntas que le he hecho voy a explicaros un poco más en profundidad que tenemos aquí porque la madriguera es profunda, ¿eh? y antes de seguir navegando por lucifer.com y presentaros los sitios que forman parte de Lucifer Media Production quiero compartiros por qué se llama así este proyecto como ya podéis imaginar, tiene relación con el habitual interés de los estropianos y transhumanistas en la dualidad razón contra la fe y su vocación en disipar las creencias limitantes de la religión y los contratos de poder que se adquieren con los líderes de las distintas confesiones e iglesias a través de la fe y la espiritualidad innata en las personas en este sentido hay dos personas y sendos trabajos que influyeron a David Lucifer para ponerle este nombre a su web el primero es una publicación que se podría traducir como alabanza al diablo cuyo autor es Max Moore ya conocemos, el fundador de Xtropi Institute y durante nueve años fue el CEO de Alcor donde está criopreservado Jalfini desde entonces, desde el año 2020 aproximadamente es embajador de Alcor y presidente emérito de esta empresa y este artículo pues se publicó en la revista Xtropi originalmente, como era de esperar y el segundo trabajo que influencia a David para titular a su dominio como Lucifer es un trabajo de su amigo Howard Bloom que se titula El principio de Lucifer una expedición científica a las fuerzas de la historia Howard Bloom es otro personaje a tener en cuenta en toda esta historia muy cercano a los estropianos amigo personal de David y fundamentalmente es alguien legendario en la historia de la música aunque no sepamos quién es realmente la inmensa mayoría de los mortales ¿qué hizo para ser reconocido como tal? pues fue un Relaciones Públicas y un publicista de élite que estaba obsesionado por el tema de la comunicación de masas la aplicaba como si de una ciencia se tratase incluso llegó a tratar con Bob Marley en la gestión de su mítica gira Uprising desde los inicios de los años 90 se ha dedicado también a escribir sobre ciencia y filosofía y es un autor y pensador bastante destacado hoy día sigue colaborando con David y tienen ahí unas pocas de horas en sus canales de YouTube hablando de psicodelia de la buena y ahora voy a leeros un extracto de la primera publicación que hemos citado la de Alabanza al Diablo de Max Moore el artículo de Alabanza al Diablo fue publicado en la revista Extropy en su número 4 en verano de 1989 antes del artículo se incluyen un par de citas a modo de prólogo que tienen que ver con esta dualidad de la razón y la fe en ambas citas se apela a la fe por encima de la razón y se muestran precisamente para poner énfasis sobre esta cuestión y ver que a lo largo del tiempo de todos estos siglos la cosa no ha cambiado mucho desde la perspectiva católica y de la influencia de las religiones y la primera cita es de un discurso de Martin Luther King en el año 63 y la segunda de unos escritos de Tertuliano una persona que vivió aproximadamente entre los años 160 y 220 fue un padre de la iglesia y al parecer un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II y la primera parte del siglo III y a continuación vamos a leer un poco del contenido del artículo para comprender la perspectiva estropiana acerca del asunto este artículo está escrito en alabanza a Satanás Lucifer el diablo o como quieras llamarlo en primer lugar debo aclarar que no estoy reivindicando aquí el estatus ontológico del diablo es decir no estoy afirmando que exista en el sentido en que tú y yo existimos lo que escribo es bastante serio a nivel simbólico pero mis afirmaciones alabando al diablo y atacando al cristianismo a Dios y a Jesús no deben tomarse como si implicaran la existencia real de ninguno de estos supuestos seres el único de ellos del que pienso que podemos creer razonablemente que existió es Jesús parece probable que existiera un ser humano que fuera un líder político y religioso de la época aunque me parece absurdo creer en afirmaciones sobre su origen o naturaleza divina mi alabanza al diablo no es del todo seria aunque sí en su mayor parte y debe tomarse en un plano puramente simbólico mi objetivo es poner de manifiesto los valores y la perspectiva de la tradición cristiana y demostrar cómo está fundamentalmente en desacuerdo con los valores que yo mismo y todos los extropianos tenemos el diablo lucifer es una fuerza del bien donde defino bien simplemente como aquello que valoro sin querer implicar ninguna validez o necesidad universal a esta orientación lucifer significa portador de la luz lo que debería darnos una pista sobre su importancia simbólica la historia es que dios echó a lucifer del cielo porque este había empezado a cuestionar a dios y estaba sembrando el disenso entre los ángeles debemos recordar que esta historia se cuenta desde el punto de vista de los diosistas si se me permite acuñar un término y no del punto de vista de los luciferianos utilizaré este término para distinguirnos de los satanistas oficiales con los que tengo muchas diferencias fundamentales la verdad fácilmente puede ser que lucifer renunció al cielo siendo dios el sádico bien documentado que es sin duda quería mantener a lucifer cerca para poder castigarle e intentar que volviera a estar bajo su poder probablemente lo que ocurrió fue que lucifer llegó a odiar el reino de dios su sadismo su exigencia de conformidad y obediencia servil su rabia psicótica ante cualquier muestra de pensamiento y comportamiento independiente lucifer se dio cuenta de que nunca podría pensar plenamente por sí mismo y que no podría actuar con ese pensamiento propio mientras estuviera bajo el control de dios por lo tanto abandonó el cielo ese terrible estado espiritual gobernado por el sádico cósmico de jehová y fue acompañado por algunos de los ángeles que habían tenido suficiente valor para cuestionar la autoridad de dios y su perspectiva de valores lucifer es la encarnación de la razón de la inteligencia del pensamiento crítico se opone al dogma de dios y a todos los demás dogmas defiende la exploración de nuevas ideas y nuevas perspectivas en la búsqueda de la verdad en contra dios exige que creamos todo lo que nos dice y que hagamos todo lo que dice sin cuestionarlo y una de las cosas que me contó david acerca de lo que él personalmente estaba haciendo en inicio de los 90 ya que la web la construyó en 1995 quería saber dónde se movía y qué intereses tenía en internet de esos años y me dice que realmente para él internet era lo que había en usenet o usenet pasaba mucho tiempo leyendo y participando en grupos de noticias de ciberpunk música industrial y memética también añade que había leído el género egoísta de hawking y tenía conversaciones sobre ese tema con algunos estropianos especialmente kate henson el cual era socio de arel lucas que es la persona a la que se le atribuye la creación del término memética como tal así que por ese motivo la relación que tenía con los estropianos y su interés en la memética y habilidades también con los servidores y tal pues llegó un tiempo donde fue administrador de los sitios online de los estropianos del estropi institute y de la lista de correos por eso David es la persona que he comentado anteriormente que cuando la revista estropi empezó a publicarse de forma digital en su server pues él era el que hosteaba toda la web de estropi institute incluso llegó a ser director de esta organización así que como es lógico tenía una relación bastante estrecha con todas estas personas que estamos comentando aquí y fue uno de los principales precursores del desarrollo de la memética otra cosa interesante que me contaba David es que en su opinión y experiencia el grupo de los estropianos fue el génesis de otras comunidades influyentes como fuera de los transhumanistas las racionalistas los inmortalistas e incluso probablemente de los bitcoiners y los altruistas efectivos y respecto al tema de los bitcoiners tampoco va muy descaminado porque como hemos comentado esta lista albergaba criptógrafos especialmente interesados en el dinero digital de hecho personas que sacaron sus propios prototipos como Halfini Nick Szabo o Weidai y la lista cypherpunk nació como una necesidad de estas personas de tener un sitio donde hablar específicamente más sobre criptografía casi en exclusividad con foco en la creación de protocolos criptográficos para la transferencia de información y valor así que lógicamente también se relacionaba bastante con personas del ámbito cypherpunk si entramos en la página de lucifer.com lo que nos encontramos es lucifer media corporation y esta es la organización que David creó para alojar su proyecto de memética y también para alojar la web del extropia institute y una web muy interesante que es un mirror de la propia web de alexander chisilenko más conocido como Sasha y esta es la primera parada que vamos a hacer dentro de los rincones que tiene lucifer.com y vamos a hablar de Sasha alexander chisilenko fue un investigador y teórico avanzado de la inteligencia artificial además de un destacado miembro de los extropianos durante varios años de su vida sufrió episodios de depresión que no pudo soportar más el año que cumplía 41 así que para desgracia de la humanidad el 8 de mayo del año 2000 alexander chisilenko se suicidó también le he preguntado acerca de Sasha a David y él me ha respondido lo siguiente Sasha fue una de las personas más brillantes y visionarias que he conocido nunca y la verdad que lo recuerdo cada día por ese mismo motivo mantengo vivo su legado online y sobre este tema David también me contó que Sasha era un auténtico visionario y que se anticipó el futuro que vemos hoy hace más de 20 años describiendo muchas de las cosas que tenemos y el propio desarrollo de la organización social y tecnológica en el ciberespacio y también me contó que poco después de la muerte de Chisilenko coincidió en un evento con Marvin Minsky que ya hemos hablado de él fue profesor de Alexander Chisilenko y a partir de este encuentro en el evento Marvin Minsky y David tienen una relación que se cuajó fundamentalmente por el dolor compartido que ambos sentían por la pérdida de Sasha Chisilenko estaba bastante enamorado de la memética y realizó diversas contribuciones a la materia y también inspiró a muchos de sus compañeros para elevar su promoción y desarrollo gracias a esta copia que se mantiene alojada en lucifer.com podemos tener acceso a toda su colección de ensayos públicos así como parte de la biografía redactada por él mismo a continuación voy a leeros un extracto para introducirnos un poquito en el universo Chisilenko y quien le interese pues que siga la navegación por su cuenta En 1989 dejé Leningrado en Rusia para ir a la ciudad de Boston en el estado de Massachusetts ya que la sociedad relativamente libre de Estados Unidos me parecía más adecuada para mis objetivos quiero entender cómo funciona el mundo y dirigirlo junto a mí mismo hacia el glorioso futuro te invito a pasear por mi casa del ciberespacio aquí puedes encontrar muchos enlaces a diversas cosas avanzadas y fronterizas esto incluye mis propios artículos sobre temas futuristas tecnológicos y filosóficos incluyendo mis ensayos sobre la hiper economía la web semántica o los cíborgs también trato temas como la inteligencia líquida de la próxima era de la mente la realidad mejorada y el filtrado de información colaborativa si te interesan estas cosas puede que también te guste mi guía de las mejores listas de correo de internet y las referencias a las que considero algunos de los recursos más interesantes de la red podemos echar un vistazo a esa recopilación que decía de listas de correo interesantes a ver que nos encontramos y en su página de las mejores listas de correo en la red vemos que estaba sponsorizado por listas del reino del aprendizaje y nos cuenta Chislenko que en un intento de construir puentes entre algunas islas aisladas de sabiduría en el ciberespacio ha compilado ha compilado una selección con las 100 listas de correo de internet que él considera más importantes vamos a echarle un vistazo cibercultura complejidad y gestión información colaborativa lista de cibermind de diplomacia la lista de los estropianos Fricks One Future Culture la lista de libertad del instituto Extropy listas como cerebro global humor inteligente inmortalidad eh mira internet marketing machine learning libertarios una lista de correos específicamente de melatonina otra de nanotecnología inmortalidad física pos humanismo teoría del todo vaya virgen del proof of work la que hay aquí monta chaval y para ampliar un poquito el conocimiento sobre Chislenko vamos a leer también algunas cositas sobre meméticas muy básicas y esenciales en la página que tenía también destinada a eso él le llamaba el instituto de ingeniería memética el cual lo definía como un título no registrado para sus esfuerzos personales por comprender y facilitar el desarrollo de la ecología planetaria de la inteligencia este gran nombre y la grandiosa agenda que pretendo pueden sonar vergonzosamente fuertes para un humilde inmigrante ruso pero aún más vergonzoso me parece el hecho de que el proceso global más importante no esté recibiendo ninguna atención pública seria se están realizando muchos esfuerzos para acelerar las corrientes de información existentes y facilitar el acceso a ellas muchos grupos están trabajando duro para impulsar sus propias ideas e influir en la distribución de las ideas que afectan a sus intereses pero no conozco ningún esfuerzo institucional serio que investigue la arquitectura del cuerpo global de conocimiento y su trayectoria evolutiva el término memética fue sugerido por Richard Dawkins y se refiere a una disciplina emergente que estudia la co-evolución de ideas mi esfuerzo personal en la ingeniería memética además de estudiar la teoría evolutiva y de sistemas la cibernética la futurología y la propia memética aparte de una variedad de teorías y sugerencias novedosas como las ideas futuras y la hipótesis de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake incluyo redacción de artículos sobre la ecología futura de la inteligencia y las características especiales de los sistemas de control bajo topologías espaciales no cartesianas también estoy promoviendo ideas sobre el desarrollo de sistemas de filtrado colaborativo automatizado que pueden convertirse en un sistema global de transporte semántico y posteriormente en una web inteligente y distribuida está claro que como decía David era un visionario y este hombre estaba en una época mucho más avanzada a la que le tocó vivir otra cita que me gusta bastante es la siguiente dice Chishlenko que la historia demuestra que los representantes de etapas evolutivas consecutivas rara vez entran en conflicto mortal los organismos pluricelulares no han expulsado a los unicelulares los animales no han exterminado a todas las plantas y los automóviles no han matado ni eliminado a todos los peatones de hecho los representantes de etapas evolutivas consecutivas establecen relaciones simbióticas en la mayoría de las áreas de interés común y se ignoran mutuamente en las demás mientras que los miembros de cada grupo son presionados en su mayoría por sus propios compañeros sobre Alexander Chishlenko también hay horas y horas de las que hablar pero hemos tenido un acercamiento para que veamos otra mente del mundo extropiano que potenció y desarrolló la memética y por supuesto trabajó en áreas de inteligencia artificial y configuración futura del ciberespacio y ahora por fin ya toca presentaros el plato fuerte por cortesía de lucifer.com y lucifer media productions os presento el sitio del proyecto personal de David sobre memética Charge of Virus la iglesia del virus una filosofía neocibernética para el siglo XXI creo que estamos en la etapa perfecta para presentar algo con este nombre y que presenta una metodología incluso una ciencia de estudio del comportamiento como es la memética esta web representa una comunidad que lleva activa más de 25 años trabajando y desarrollando sobre la memética en esta web se aloja aparte de una información esencial creada por David tenemos una lista de correo que ha estado operativa también una serie de años un foro propio y una wiki super extensa que ha sido desarrollada de forma colaborativa con todos los participantes y contribuyentes que David ha ido sumando al proyecto año tras año según me explicó David la iglesia del virus fue diseñada desde el principio para difundir la idea de los memes y los virus mentales que le parecieron reveladores para entender la cultura humana especialmente las religiones y como he comentado ahora mismo él me verificó que el contenido de la web excepto el foro y la wiki eran de su autoría y para la imagen que había en la web pues contrató a un amigo suyo diseñador gráfico que le hizo lo que él le pidió entramos en la web y en el about vemos que es un foro para el discurso racional una religión no teísta basada en ingeniería memética una síntesis de religión y evolución el mejor marco conceptual posible para vivir y pensar una filosofía neocibernética para el siglo XXI el concepto de la peligrosa idea de Darwin fuera de control y un extenso fenotipo del consejo vírico según David pensó el objetivo de la iglesia del virus era competir con las religiones tradicionales e irracionales en la ideosfera humana con la idea de que introduciría y propagaría memes que asegurarían la supervivencia y la evolución de nuestra especie la primera ventaja que se confiere a los adeptos de la iglesia del virus es proporcionarles un marco conceptual para llevar una vida verdaderamente significativa y alcanzar la inmortalidad sin recurrir a delirios místicos pensar aquí en la inmortalidad no como el tema de la criónica que hemos hablado sino como lo que estaba comentando Arantxa de ese trabajo de los virus de persistir y utilizar los cerebros humanos como simples vehículos para perdurar en el tiempo en la misma página que nos explica sobre qué es todo esto nos dice en líneas generales que la iglesia del virus es una colección de ideas que se apoyan mutuamente es decir son un meme complejo que abarca la filosofía la ciencia la tecnología la política y la religión las ideas centrales se basan en la evolución y la memética ya que uno de los principales objetivos del diseño es la supervivencia a través de la adaptación las religiones mueren no porque envejezcan sino porque se quedan obsoletas si una nueva religión se diseña en torno a la premisa de integrar continuamente conceptos mejores más precisos y más útiles al tiempo que garantiza la supervivencia de los creyentes es una religión que podría alcanzar la verdadera inmortalidad en la misma página de abajo tenemos un enlace que nos lleva a la respuesta de las grandes cuestiones dentro de la iglesia del virus y son las siguientes ¿qué hay ahí fuera? la respuesta todo es un sistema todos los sistemas excepto quizás los quarks están compuestos por componentes relacionados causalmente entre sí que son a su vez sistemas todos los sistemas excepto quizás el universo forman parte de uno o varios supersistemas quizás todo lo que existe son patrones físicos y temporales es decir información ¿qué está ocurriendo? lo que está ocurriendo es la evolución en todas las escalas el proceso de variación y selección no solo se produce a nivel de las especies biológicas sino también a nivel de desarrollo celular la cognición la cultura humana y quizás incluso en el multiverso si la teoría actual del universo inflacionario es cierta ¿qué significa todo esto? las cosas significan lo que causan el significado de la vida en general está en los efectos de la vida el significado de tu vida en particular es la suma total de cómo tu existencia ha cambiado la realidad al influir directa o indirectamente en el mundo y la gente que te rodea ¿por qué estoy aquí? la causa más próxima está en tus padres si buscas una causa última tendrás que encontrarla tú misma pero no dejar que nadie te convenza de que tu razón de vivir es servir a alguna autoridad superior ¿qué debo hacer? lo más importante es aprender a pensar de forma crítica cuestiona constantemente tus creencias evita la incoherencia y actúa de forma racional crea una vida con sentido influyendo en el mundo que te rodea para ello puedes ver los pecados y virtudes del virus ¿por qué se llama esto virus? la palabra virus tiene connotaciones negativas para muchas personas por lo que puede parecer extraño nombrar una religión con este nombre el nombre fue elegido para ser deliberadamente antagónico para poner a la gente en guardia y hacerles saber que esta idea fue diseñada para infectarlos así que llámalo publicidad honesta si vamos a la sección de los pecados de la iglesia del virus nos encontramos una página titulada los tres pecados sin sentido el primero de estos pecados es la fe por algún giro del destino la sociedad occidental ha llegado a considerar la fe dogmática como una virtud sostener una idea como verdadera a pesar de que todas las pruebas están en contra es una abdicación de la razón las convicciones son el fin del conocimiento no el principio son el enemigo de la verdad más que de la mentira pecado número 2 apatía no puede haber ningún argumento lógico contra la apatía si no te importa nada entonces es prácticamente el final de la historia si no te importa llevar una vida sin sentido entonces seguramente la apatía es la clave y el pecado número 3 es la hipocresía nuestras creencias se expresan a través de nuestro comportamiento más explícitamente a través de los actos de habla por ejemplo va a llover mañana pero también subyacen en cada acción que cometemos cuando nuestras acciones reflejan creencias incoherentes somos culpables de hipocresía aunque es inevitable hasta cierto punto sencillamente no hay tiempo suficiente para acotejar conscientemente cada acción y sus consecuencias con cada creencia antes de su ejecución hay que hacer todo lo posible por evitar las incoherencias importantes porque socavan nuestros valores objetivos y planes a menudo la hipocresía pasa desapercibida porque las conexiones entre creencias y acciones son sutiles ¿cuántos de nosotros denunciaríamos la experimentación con animales y al mismo tiempo no nos lo pensaríamos dos veces a la hora de tomar medicamentos? por eso debemos examinar y reevaluar constantemente nuestro comportamiento y las creencias que refleja asimismo esta iglesia esta filosofía neocibernética para el siglo XXI nos presenta tres virtudes en contraposición con los tres pecados la primera de las virtudes de la iglesia del virus es la razón ningún otro sistema de pensamiento en la historia ha demostrado ser más eficaz si la verdad es el objetivo la racionalidad es el camino un buen virion que es como llama a los seguidores de la iglesia del virus se podría traducir como un virión o un viriano se esforzará por mantener un conjunto coherente de creencias y actuar de acuerdo con ellas piensa críticamente actúa racionalmente la segunda de estas virtudes es empatía la capacidad de ver desde la perspectiva del otro es lo que diferencia a los humanos del resto de los animales es la base de muchas de las cualidades que nosotros apreciamos como la bondad la caridad la misericordia el bienestar el perdón lejos de ser irracional la empatía confiere una clara ventaja en cualquier situación social proporciona una base para las promesas los contratos y los tratos en gran medida es el pegamento que une a la sociedad la tercera de estas virtudes es visión la visión es el nombre que damos a la cualidad de poseer una perspectiva que va mucho más allá del individuo en términos de espacio y tiempo con demasiada frecuencia las personas toman decisiones perfectamente racionales que resultan ser malas porque se enmarcan en un hábito demasiado limitado no tienen en cuenta las consecuencias reales es decir el significado de sus acciones en la iglesia del virus también encontramos un preguntas y respuestas un poco más extenso que el que hemos mencionado hace un momento y hay una serie de preguntas que me gustaría responder y hablan específicamente por ejemplo de qué temas se discuten en la lista de correo de la iglesia del virus se tratan la memética el nivel 3 la conciencia el yo la verdad la metadiscusión es decir hablar de hablar especialmente hablar de hablar con el correo electrónico la creencia y la fe la naturaleza de la religión y el sentido de la vida ¿qué es el nivel 3? y para responder a esto incluye una cita de Buda que dice somos lo que pensamos todo lo que somos surge con nuestros pensamientos con nuestros pensamientos hacemos el mundo también responde a qué es un meme y lo define como una unidad de información en una mente cuya presencia influye los acontecimientos de manera que se crean más copias de sí mismo en otras mentes los memes pueden verse como bloques básicos de la cultura o como el software de la mente humana ¿cuál es el cambio de paradigma que supone la memética? la píldora difícil de tragar es abandonar la noción de que nuestras ideas son mayoritariamente nuestras y darnos cuentas de que estamos infectados por millones de memes que compiten por nuestra parte de la mente o también el cambio de paradigma consiste en reconocer que un meme es una unidad a la que se aplica el darwinismo social y que por tanto los memes a menudo no sirven más que para sí mismos el hecho de que una idea exista y esté muy extendida no te dice nada sobre su verdad o utilidad eso solo te dice que se replica bien la idea fundamental de la memética es por tanto que si queremos encontrar la verdad debemos protegernos de las tendencias naturales de imitación de ideas debemos proporcionar un criterio de selección diferente al de la selección natural aquí directamente en esto que acaba de decir es donde aplica las premisas fundamentales del pensamiento racional hay otra pregunta interesante que dice ¿qué hay de malo en creer en Dios? pues lo mismo que tiene de malo creer en cualquier cosa si no se han examinado los pros y los contras de creer en ella defendemos la conciencia sobre todo lo que respecta a lo que hay que creer y a tomar la vida con propósito o como decía Stephen Robert sostengo que todos somos ateos realmente sólo creo en un dios menos que tú cuando entiendas por qué descartas todos los demás dioses posibles entenderás por qué yo descarto el tuyo ¿qué es el darwinismo universal? el darwinismo universal es un modelo de evolución que considera que todo cambio es el resultado de la selección natural de varias entidades que hacen copias de sí mismas con errores ocasionales también el darwinismo universal es una generalización de la evolución desde la biología hacia el universo en general es el reconocimiento de que hay otros tipos de unidades y objetos a los que se aplica la evolución si ponemos esto en el lenguaje de Richard Dawkins diremos que si hay un replicador que hace copias imperfectas de sí mismo sólo algunas de las cuales sobreviven entonces la evolución debe ocurrir ¿qué es la claridad de objetivos? es una forma de obtener un alto nivel de control sobre los memes que compiten por tu mente al elegir conscientemente un propósito y luego filtrar los memes a través de él podemos evitar la confusión y la ineficacia que conlleva estar programado de una manera menos consciente ¿por qué la fe dogmática es un pecado? porque combina la inconsciencia con el memebotismo o ser un memebot o lo que es lo mismo dedicar una parte de la vida a defender la verdad de un meme ambas cosas son peligrosas para la búsqueda de una vida significativa y satisfactoria ¿y qué es la conciencia? buena pregunta hay muchas escuelas de pensamiento al respecto si quieres explorar algunas de las más interesantes te invitamos a unirte a estas listas y a continuación le deja una serie de links para que cada uno pueda investigar y llegar a la respuesta de esa pregunta tan potente y profunda como ¿qué es la conciencia? y para cerrar todos los elementos de la iglesia no podía faltar una lista de santos la iglesia del virus tiene tres santos establecidos por votación y consenso entre todos los miembros del foro de la iglesia del virus y la primera deidad de esta iglesia es Santa Hipatia Hipatia de Alejandría fue iluminada como santa el 29 de agosto de 2003 por estar casada con la verdad filósofa ingeniera conversadora erudita y elocuente líder intelectual fue la primera mujer de la que se tiene constancia que hizo una contribución significativa a las matemáticas su muerte marcó la pérdida de gran parte del conocimiento y la tecnología de la antigüedad y el comienzo del dominio del cristianismo apropiadamente conocido como la edad oscura a pesar de que sus escritos fueron destruidos su recuerdo ha perdurado a través de los tiempos una vida tan brillante que ni siquiera la edad oscura pudo suprimir por completo su recuerdo añadimos información que también encontramos en la wikipedia y es que las enseñanzas de la escuela de hipatia bebían sobre todo de las obras de platón y aristóteles y que como se ha comentado pues fue una filósofa y maestra neoplatónica griega natural de egipto que destacó en las matemáticas y también en la astronomía tiene bastante sentido que esta persona sea una santa dentro de la iglesia del virus porque fue asesinada de una forma brutal por gente inoculada hasta la médula y bueno pues esto se convirtió al final en un ejemplo de lo que llevamos hablando en todo el programa que es esa dualidad entre la fe y la razón y al final bueno la irracionalidad y la fe dirigidas por el poder pues llevaron a matar a una persona para intentar acabar con la transmisión de sus ideas que obviamente consideraban rivales el siguiente santo de la iglesia del virus es Charles Darwin el cual fue iluminado el 12 de febrero de 1996 en el que sería su cumpleaños 186 fue elegido por su contribución a la teoría de la evolución lo que le convierte en el ingeniero memético más influyente de la era moderna y en tercer lugar el último santo elegido en la iglesia del virus es St. Alan Turing que fue un matemático lógico criptoanalista informático inglés como ya hemos visto añaden que influyó en el desarrollo de la informática desempeñando un papel importante en la creación del ordenador moderno durante la segunda guerra mundial Turing fue un miembro fundamental del equipo del departamento de comunicaciones de Reino Unido y descifró los códigos alemanes generados por la máquina Enigma por sus monumentales logros y su vasta influencia la iglesia del virus votó a favor de la iluminación de Turing como santo el 21 de marzo de 2010 Bien y ahora ya que tenemos la imagen construida acerca de la filosofía y la teoría de la iglesia del virus lo que te proponen para que hagas una inmersión en el pensamiento racional y te plantees utilizar la memética en tu día a día una de las partes más importantes es la de el léxico del virus que realmente es una extensión sobre una publicación que hizo Glenn Grant en 1990 que se llama el léxico memético como es obvio si vas a plantear una ciencia o una metodología lo primero que hay que hacer es establecer una serie de definiciones para saber a qué nos estamos refiriendo cuando hacemos mención a cada concepto dentro del lenguaje que estamos empleando por eso la memética incluye su propio léxico memético publicado en el año 90 y ese léxico es lo que nos encontramos en esta web pero realmente es una versión aumentada del léxico memético que se llama el léxico vírico el léxico viriano o como queramos traducir el nombre que pone David Lucifer para todos los seguidores del virus y todos los asociados con la iglesia del virus así que en esta versión aumentada del léxico memético encontramos todos los conceptos necesarios para comprender el lenguaje de las personas que están aportando desarrollando publicando cualquier contenido profesional sobre la memética es más este vocabulario es esencial para saber bien qué querían decir o qué estaban expresando las personas que están participando en el foro de la iglesia del virus y en su lista de correo y como decía pues también en publicaciones externas a esta comunidad la explicación de este apartado lleva un buen rato y no lo vamos a tratar en este programa pero tengo otro preparado ya editado donde colabora Arantxa López y vamos a tratar exclusivamente los conceptos de léxico meméticos acercándolos al público general en español y con la ayuda de Arantxa iremos matizando el significado de los mismos también destacar que este léxico memético fue traducido a varios idiomas entre ellos el español la persona encargada de hacerlo fue José María Filgueiras en el año 2000 y esta persona de origen español de Galicia vive desde hace años en México es profesor de filosofía y marketing es un experto en el tema de la comunicación de masa la persuasión la influencia y lógicamente pues resonaba con él bastante todo esto de la memética ya por finales de los 90 y pues le contacté y también realizó una entrevista con él que tengo preparada que se emitirá en un programa también aparte para profundizar un poco sobre su visión de la memética en una conversación digamos desenfadada pues aportar más datos sobre todo esto esta versión que vemos aquí en HTML donde podemos ir a las diferentes letras y ver las palabras que corresponden a la misma se creó por Anders Sandberg que es otra persona muy importante en el mundo de los estropianos la inteligencia artificial y por supuesto en la memética actualmente es investigador veterano dentro de una cosa que se llama el Instituto del Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford cuyos director es Nick Bostrom una persona también muy importante en todo el movimiento transhumano de hecho una de sus publicaciones sobre la historia del transhumanismo es de las mejores que hay para explicar todo acerca de la trayectoria en el tiempo de este movimiento y como curiosidad le pregunté a David cuando había conocido el léxico memético y como le había inspirado y me contó que sus primeros contactos con la memética fueron en estos grupos de Usenet pero lo que realmente le despertó el interés profundo fue el léxico memético que lo leyó en el número 3 de una revista que se llamaba Virus 23 ahí estaba incluida la versión 3.1 del léxico memético y se publicaba con una cita previa que decía una idea es algo que tú tienes una ideología es algo que te tiene a ti ahí está el tío ya le metía una buena introducción trevijana y no me quieren mucho de la historia pero aquí ahora mismo hemos abierto dos melones quien es Glenn Grant y que es Virus 23 en esta publicación que ya final de los 80 principios de los 90 estaba planteando psicodélias como esta pues vamos a contar un poquito ambas cosas tienen que ver con la vertiente extropiana y memética canadiense toda esa cultura ciberpunk también se expandía en el norte de Norteamérica y como él mismo cuenta Glenn Grant es un escritor editor e ilustrador ese trabajo de ilustrador ha estado muy vinculado al mundo de la ciencia ficción también tiene una vertiente de editor entre las que destaca por ejemplo la publicación de Northern Star que es básicamente una antología de ciencia ficción canadiense muy conocido obviamente por el léxico memético algo que se hizo bastante viral y se tradujo aparte del español al alemán el francés el árabe y el polaco entre otros y como decimos es nacido en Londres de Ontario Canadá y según contaba hace unos años pues se instaló en Montreal en el año 89 y ahora hablamos de virus 23 para hablar de esta publicación vamos a presentar a una persona que se llama Darren Wessler es investigador especializado en historia y arqueología de los medios de comunicación con un interés particular en la cultura material de las primeras tecnologías analógicas y digitales su investigación actual se lleva a cabo en el depósito de medios residuales el cual pues conforma una colección orientada a la investigación y la enseñanza y está a su vez dentro de la Universidad Concordia la colección de medios residuales se centra en las primeras consolas de videojuegos desde el año 72 hasta 2002 y en las versiones modificadas de esas mismas consolas según explica Darren cree que este depósito de medios residuales posee la mayor colección institucional de consolas de videojuegos en cajas de Canadá y aparte añade que esta colección es única porque también incluye todas estas consolas modificadas de hecho es la mayor colección de consolas modificadas del mundo concretamente las que han sido modificadas para emitir señales RGB y HDMI y en su propia web explica que era este proyecto del fanzine Virus 23 y lo primero que pone es una reseña que dice precaución ¿estás preparado para exponer tu sistema nervioso a este potente virus mental canadiense? es una mezcla de ciberpunk crouliandad chamanismo y psicodelia Virus 23 viene disfrazado en un fanzine atractivo y gráficamente innovador esta publicación lleva dos números mutando los cerebros de los simios infectándolos con tecnochamanismo reseñas de lo raro y reportajes de lo extraño es un pitbull metafísico que reventará tu flácido mundo así que podéis imaginaros la psicodelia que tenían entre manos publicaron tres números entre los años 89 y 92 y esta referencia que ha hecho al tema de crouliandad es un término que está haciendo alusión a Aleister Crowley el cual nació a final del siglo XIX y es reconocido por ser un ocultista mago ceremonial poeta pintor novelista y alpinista inglés de hecho entre otros escaló el K2 en 1902 junto a la religión de Telema esto de la magia o la filosofía telémica viene inspirado por él e incluso él mismo se identifica como un profeta encargado de guiar a la humanidad hacia el Aeón de Horus o sea tenemos un escritor bastante prolífico que a quien le interese Egipto Thoth Horus y todo ese universo y no conozca Crowley pues puede ser una madriguera curiosa para que os hagáis una idea al tema de la magia telémica se le conoce también como la magia basada en la voluntad por eso la magia telémica se basa principalmente en el uso de la mente y el yo interior como herramienta mágica y tenía que comentarlo también porque es una influencia en algunos de los sectores que estaban también trabajando en el estudio de la memética y la proyección de la inteligencia artificial en las comunidades virtuales de esa biología sintética ahí queda eso otro recurso que la iglesia del virus pone a nuestra disposición para desarrollar la doctrina viriana es una wiki con bastante información que ha sido desarrollada de forma colaborativa y vemos muchísimos temas relacionados con la memética y por extensión cosas relacionadas con la biología la matemática inteligencia artificial y temas que ya hemos visto que están afectando directamente a la memética y por último para profundizar más tenemos dos secciones muy importantes que son la recomendación de libros y también links a fuentes de información en su selección de libros destacados encontramos un top 10 con los siguientes la peligrosa idea de darwin de daniel dennett otra persona bastante importante y ya que es el libro número uno vamos a leer dos reviews o testimonios de personas destacadas sobre el mismo el primero es lo que dijo Richard Dawkins acerca de este libro y es lo siguiente los libros anteriores de dennett trataban sobre temas que no eran los míos y aprendí mucho y me inspiré profundamente en ellos ahora ha entrado en un campo que conozco de forma íntima y me parece que incluso aprendo más y me inspira todavía más de forma positiva se trata de un libro extraordinariamente brillante cuando es creativo eleva al lector a nuevas alturas intelectuales y cuando es crítico es devastador dennett muestra que los intelectuales estadounidenses han sido poderosamente engañados en materia evolutiva y su libro podrá deshacer mucho daño el siguiente es el testimonio de David Lucifer que dice que la peligrosa idea de darwin es seductoramente simple toda la complejidad y diversidad que presenciamos a nuestro alrededor puede explicarse por la selección natural un proceso sin sentido y algorítmico sin embargo es muy fácil pasar por alto las implicaciones sutiles del asunto y aplicar mal el conocimiento de hecho algunas de las mentes más brillantes de la historia reciente incluidos biólogos evolutivos profesionales han caído en la confusión afortunadamente dennett ha centrado su atención en ello esclareciendo el problema con su agudo ingenio y su estilo de conversación ha demostrado ser un guía turístico magistral en el increíble y emocionante viaje iniciado por darwin el libro es verdaderamente inspirador lo recomiendo encarecidamente a todos los fieles de la iglesia del virus en segundo lugar tenemos la máquina del meme de susan blackmore y en tercer lugar tenemos fuera de control de kevin kelly sobre este libro decir dos cosas primero me hace mucha gracia el dominio de kevin kelly que es kk.org en su web podemos encontrar información acerca de esta obra y el título completo es fuera de control la nueva biología de las máquinas los sistemas sociales y el mundo económico publicado en el 92 fuera de control según el propio kevin kelly es un resumen de lo que ya sabemos sobre los sistemas autosuficientes tanto los vivos como por ejemplo un humedal tropical o como los artificiales por ejemplo una simulación informática de nuestro planeta el último capítulo del libro las nueve leyes de dios es una destilación de los nueve principios comunes que comparten todos los sistemas con vida los temas principales del libro son a medida que hacemos más complejas nuestras máquinas e instituciones tenemos que hacerlas más biológicas para poder gestionarlas la fuerza más potente de la tecnología será la evolución artificial de hecho ya estamos evolucionando los programas informáticos y los medicamentos en lugar de diseñarlos la vida orgánica es la tecnología definitiva y toda la tecnología mejorará hacia la biología lo principal para lo que sirven los ordenadores es para crear pequeños mundos para que podamos probar las grandes preguntas las comunidades online nos permiten plantear la pregunta de ¿qué es una democracia? ¿qué se necesita para ella? y así podemos intentar cablear una democracia y volverla a cablear si no funciona la realidad virtual nos permite preguntarnos ¿qué es la realidad? y así podemos sintetizarla a su vez los ordenadores nos permiten preguntarnos ¿qué es la vida? mientras nos proporcionan un universo en el que crear virus informáticos y criaturas artificiales de complejidad creciente las grandes preguntas se solían plantear por filósofos sentados en las academias ahora esas grandes preguntas son planteadas por los experimentadores que crean mundos según le damos forma a la tecnología ella nos da forma a nosotros estamos conectando todo con todo por lo que toda nuestra cultura está migrando a una cultura de red y a una nueva economía de red para obtener el poder de las máquinas orgánicas tenemos que inculcarles directrices y autogobierno y renunciar aparte de nuestro control total superpotente las aportaciones de Kevin Kelly ya desde el principio de los 90 el cuarto libro recomendado es el gen egoísta de Richard Dawkins el quinto como creemos de Michael Shermer el sexto La moral animal de Robert Wright el séptimo libro recomendado es En virus de la mente por Richard Brody una persona que entre otras cosas trabajó bastante de cerca y desde el principio con Bill Gates así que creo que es una persona muy cualificada para hablarnos de virus ahora veremos un poco más sobre este libro y la historia de Richard en el puesto número 8 tenemos El fenotipo extendido de Richard Dawkins el cual según él mismo es su mejor aportación a todo esto de la evolución en el puesto número 9 tenemos El retiro al compromiso de William Barley y en el puesto número 10 tenemos un libro que se titula Godel Escher y Bach subtitulado como Una trenza de oro eterna este libro es de 1979 y explora temas comunes en la vida y obra del lógico Kurt Godel el artista Escher y el compositor Johann Sebastian Bach este libro expone en su contenido conceptos fundamentales de matemáticas simetría e inteligencia y aparte de estos libros que incluyen el top 10 de recomendaciones pues también da una serie de títulos relacionados con las áreas que ya sabemos que tienen interés para los profesionales de la memética y pues obviamente hay cosas de filosofía filosofía de la mente filosofía de la biología filosofía de la religión teoría de juegos psicología evolutiva ciencia cognitiva inteligencia artificial etcétera así que aquí tenemos un listado bastante extenso y curado de obras y autores indispensables en todas estas disciplinas que nos ayudarán a comprender mucho más la atmética y por supuesto el comportamiento humano y en la sección de links pues tenemos también una serie de fuentes de información bastante útiles algunos de los links van a sitios que ya están caídos pero podéis usar archive.org para lo que os interese pues ver qué contenido tenía y en algún momento hay que ponerle punto y final a la explicación de este portal aunque podremos estar hablando días y vamos a seguir la explicación sobre memética profundizando un poco sobre uno de los libros que hemos citado anteriormente que se llama Los virus de la mente fue publicado en el año 1995 el subtítulo de esta obra es La nueva ciencia del meme está firmado por Richard Brody y publicado en 1995 y la imagen de la portada pues es más clara no puede ser consiste en un cerebro donde vemos impresas una serie de logotipos de marcas y también de algunas instituciones de los estados y sobre ese cerebro hay una jeringuilla clavada que está inyectando más logotipos en clara alusión a cómo la persuasión y la influencia en la comunicación de masa pues trabaja para inocularnos infectarnos con ideas virales que predominen y sobre todo perduren en nuestro pensamiento en nuestro imaginario lo interesante de Richard Brody aparte por supuesto de este gran trabajo sobre el virus de la mente y la página de meme central es que a través de él también contamos una historia de la informática doméstica según cuenta en su propia web él fue el empleado número 77 de Microsoft y esto fue gracias a Charles Simoni que es un programador esencial en la historia de la informática Charles Simoni trabajó con Xerox y estaba en el tema del ordenador de Xerox Alto que fue un ordenador pionero en la informática doméstica y de hecho Charles Simoni formaba parte del grupo que invitó en el año 79 a Steve Jobs que tendría unos 24 años aproximadamente y había tenido un éxito fortísimo con Apple como todos sabemos y le invitan a las instalaciones de Xerox en Palo Alto en el año 79 y ahí le enseñaron una serie de cosas para inspirarle y bueno compartir con él por donde estaban trabajando y en esa visita pues Steve Jobs se quedó totalmente trincado de la cabeza con el desarrollo de las interfaces de usuarios y las implementó al día siguiente según cuenta él estuvo trabajando 10 minutos con el sistema que planteaban en Xerox y tuvo claro que así iban a trabajar todas las computadoras en un futuro cercano pues en el punto de la historia en que Microsoft empieza a competir y a desarrollar también una serie de aplicaciones que luego conoceremos como Microsoft Office contratan a Charles Simoni que llama a Richard Brody para que se incorpore al equipo y el trabajo de esta persona pues al principio fue desarrollar un compilador en C para a su vez trabajar en el desarrollo de software y luego estuvo trabajando en lo que luego fue Microsoft Word Richard Brody al igual que David Lucifer tenía bastante interés por la memética unos años atrás pero a través del trabajo de David con la iglesia del virus ya le terminó de reventar la cabeza a Richard Brody y se animó a darle forma a este proyecto que también pensaba paralelamente de hecho Richard Brody es una persona bastante importante en la lista de correo de la iglesia del virus y también por supuesto en su foro y en otros foros que se crearon después acerca de la memética y para seguir reforzando todos los conceptos que estamos comentando pues dar su versión acerca de qué son los memes decía que eran bloques básicos para la construcción de nuestra mente y cultura en la misma manera que los genes son los bloques básicos para la construcción de la vida biológica como ya veíamos también en las preguntas principales de la iglesia del virus él dice que los memes son piezas de programación mental o condicionamiento que las personas adquieren a lo largo de su vida los virus de la mente propagan la programación mental tal vez no deseada entre las personas del mismo modo que los virus informáticos infectan los ordenadores en su libro obviamente todo gira en torno a estos dos conceptos que presenta tanto en la portada como en el primer capítulo que son los memes y los virus y respecto a los virus dice que es bien sabido que existen en la biología y en el mundo de los ordenadores y que también vamos a ver cómo aparecen en el mundo de la mente y la cultura es decir en el mundo de la memética otro concepto importante sobre el que trabaja es el cambio de paradigma que representa la evolución dice que la evolución es una de esas palabras que mucha gente utiliza pensando que están hablando de la misma cosa pero en realidad tienen diferentes ideas de lo que es y de lo que significa así que en su libro pues también plantea una teoría actual de la evolución y cómo se aplica en los memes y el cuarto concepto importante para entender los virus de la mente es la nueva ciencia de la psicología evolutiva este campo examina los sesgos y mecanismos de nuestra mente que evolucionaron para apoyar nuestra supervivencia y reproducción algunos de estos sesgos toman la forma de botones psicológicos que pueden ser presionados para penetrar nuestras defensas mentales de hecho cuenta que a esa parte del libro que es la parte inicial le llama la crisis de la mente en lugar de simplemente introducción básicamente porque la primera opción pulsa sobre más botones es decir atrae más la atención y más gente la va a leer de hecho llamó al libro virus de la mente en lugar de introducción a la memética por esa misma razón a su vez también explica cómo se pronuncia la palabra meme en inglés que en teoría sería meme algo que rime con dream así que en inglés el nombre de esta web sería algo así como meme central digo yo y otra cosa en la que estaba bastante interesado y aquí desarrolla es eso que ya hemos citado en la iglesia del virus y es el level 3 o nivel 3 y básicamente habla de un nivel 3 de conciencia así que si queréis profundizar más sobre el tema en esta web podéis hacerlo y ahora con el permiso de Brody vamos a infectar algunas mentes con partes esenciales de su contenido especialmente sobre el meme y la memética el capítulo que habla sobre los memes tiene una cita introductoria de Alfred North esa persona que vimos que publicó Principias Matemáticas junto a Bertrand Russell a principios del siglo XX y dice no hay verdades completas todas las verdades son verdades a medias es el intento de tratarlas como verdades completas lo que sería como jugar con el diablo la primera vez que escuché la palabra meme fue hace varios años durante una de esas típicas discusiones duras sobre política en la cafetería de Microsoft no era frecuente en aquellos días que escuchara una palabra nueva mientras cenaba probablemente tenía la suficiente arrogancia como para pensar que al ser bastante culto y al haber asistido a Harvard durante tres años y medio ya había aprendido la mayoría de las palabras susceptibles de ser utilizadas en una cafetería estaba almorzando con Charles Simonis y Greg Kuznick dos de mis colegas más estimados en Microsoft almorzar con hombres brillantes y bien educados de este tipo siempre fue mi razón secreta para trabajar en Microsoft Charles de hecho me contrató para trabajar allí en 1981 y me asignó la tarea de escribir la primera versión de Microsoft Word un año después hablábamos de política y de gobierno Charles Simoni me respondía a estas cuestiones con su acento húngaro y su habitual agudeza en aquella discusión debatíamos qué cosas podían ser memes y cuáles no incluso en un momento dado empezamos a decir cosas que no tenían mucho sentido o no eran importantes y ahí fue cuando Charles dijo vamos estamos haciendo la pregunta equivocada ¿a quién le importa si un bostezo u otra cosa así es un meme o no? la pregunta correcta es ¿cuáles son los memes interesantes? exactamente replicó Koznik y ahí fue cuando dije ¿y cuáles son los memes interesantes? Charles me respondió buena pregunta y así he pasado gran parte de los dos años siguientes buscando respuesta a esa misma pregunta memes y memética el meme al final es el código secreto del comportamiento humano una piedra roseta que por fin nos da la clave para entender la religión la política la psicología y la evolución cultural esa clave sin embargo también abre la caja de Pandora abriendo nuevas técnicas tan sofisticadas de manipulación de masas que pronto veremos en los actuales anuncios de televisión manipuladores los discursos políticos y los televangelistas como un grato recuerdo de los viejos tiempos la palabra meme fue acuñada por Richard Dawkins en 1976 en su libro El gen egoísta desde entonces Dawkins y otros biólogos evolutivos también psicólogos como Henry Plotkin y científicos cognitivos como Douglas y Daniel Dennett la han utilizado para tratar de explicar las implicaciones biológicas psicológicas y filosóficas de este nuevo modelo de conciencia y pensamiento el meme ocupa un lugar central en el cambio de paradigma que se está produciendo en la ciencia de la vida y la cultura en el nuevo paradigma miramos la evolución cultural desde el punto de vista del meme en lugar desde el punto de vista de un individuo o sociedad ¿por qué molestarse en mirar la vida de esta nueva e inquietante manera de adentro hacia afuera? bueno porque tiene mucho más sentido y se pueden conseguir más cosas emocionantes cuando se encuentra un modelo mejor para explicar el funcionamiento del mundo ese modelo es la teoría del meme o memética por tanto la memética es el estudio del funcionamiento de los memes como interactúan como se replican y evolucionan la ciencia de la memética es la analogía que podemos realizar en el universo mental con la genética la cual estudia lo mismo sobre los genes en el universo biológico a la hora de definir el meme Brody plantea varias versiones la primera es la versión biológica en este sentido el meme es la unidad básica de la transmisión cultural o la imitación en su versión psicológica el meme es la unidad de cultura hereditaria análoga al gen es la representación interna del conocimiento en su versión cognitiva un meme es una idea un tipo de idea compleja que se forma a sí misma en una unidad memorable distinta se difunde mediante vehículos que son las manifestaciones físicas del meme y se difunde mediante vehículos que son las manifestaciones físicas del meme el resultado de la mezcla de estas definiciones es la siguiente la cual es bastante similar a la que Dawkins adoptó en su libro de 1982 el fenotipo extendido así la definición de trabajo que podíamos adoptar es un meme es una unidad de información en una mente cuya existencia influye en los acontecimientos de tal manera que se crean más copias de sí mismo en otras mentes y con esto ampliamos un poquito más el conocimiento sobre memética y también ya tenemos otra fuente muy importante referenciada en el programa de hoy que podéis consultar y profundizar en todo esto y antes de cerrar el capítulo sobre Richard Brody y sus virus de la mente vamos a ir a la parte de recursos de su página web y nos encontramos en los tres primeros recursos tres cosas muy interesantes el primero un artículo que presenta un antídoto para el virus de la mente de internet el segundo es obviamente una referencia a la iglesia del virus donde dice que las personas que dominan la memética adquieren la capacidad de programar sus propias mentes y la de los demás ¿qué tipo de religión crearías con estos conocimientos? así presenta la web que ya hemos visto de David Lucifer y como recurso número tres nos presenta la página del doctor Hans C. Spill que es uno de los primeros investigadores académicos en apasionarse y dedicar su trabajo a la memética y su página tiene muchos links interesantes de hecho si vamos a su página web podemos acceder a esta otra web que presenta el periódico de la memética modelos evolutivos de transmisión de la información y básicamente este hombre se dedicó en la Universidad Metropolitana de Manchester durante ocho años a publicar papers respecto a la memética con un alto grado de selección exigencia y curación y os puedo garantizar que en esta web hay toneladas de contenido de alto nivel académico científico teórico y práctico sobre la memética está en inglés pero hoy día traducir es sencillo y el que se quiere enterar de algo pues se entera y como era habitual en estos grupos de investigación y debate también tenían una lista de correo específica sobre memética otro recurso muy interesante en el puesto número 4 es la página Crealm que era el sitio de una persona que firmaba como KMO que era un productor de podcast sobre temas ya de locos si queréis entrar es una auténtica locura esta persona es autora de un libro que se llama conversaciones sobre el colapso y si la web no va por lo que sea pues podéis tirar también de archive.org porque hay documentación muy interesante pero que te vuela la cabeza rapidito y el último recurso que vamos a comentar el quinto que aparece en la web de Richard Brody es también el libro de Howard Bloom que hemos comentado al principio de Lucifer y ahora mismo ya estamos encarando los últimos minutos de este programa de Historia Cripto especial memética volumen 1 porque ya sabéis que viene la conversación con Arancha sobre el léxico memético y la conversación con José María Filgueiras sobre memética y los años buenos de internet así que para acabar os quiero presentar el último recurso útil sobre memética es el foro de la memética de Memetic Forum hay la verdad que información bastante interesante y aquí podemos ver también el perfil de David Lucifer aquí lo tenemos MC y también está en Twitter como arroba Mac Terra vemos también su nombre David MC y os dejo una publicación de marzo de 2021 de varios vídeos de conversación de David Lucifer con Howard Bloom cuyo título es todo lo que tú sabes sobre la naturaleza está equivocado el caso del cosmos floreciente ahí es nada ahí tenéis tres vídeos de una horita y media cada uno si todavía veis que nos ha reventado el hipotálamo pues nada aquí podéis terminar de inmolaros la corteza frontal en lo que a mí respecta con este tema hacerme caso que tengo la pituitaria en pepitoria y me parece una auténtica locura así que cualquier feedback donaciones hijos de donaciones que yo me levante por la mañana y diga ole ole esos bitcoines la economía circular ole ole el siguiente vídeo mejor así que nada lo dicho infecta inocula esparce este virus lo máximo posible si te ha gustado el contenido y crees que hay alguien que también va a resonar con él pues compárteselo y nada sin más espero que hayas aprendido bastante sígueme en redes sociales que es gratis y aparte nutritivo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo alfre.info chao un saludo en el segundo vídeo ¿Qué es tu habilidad de manifestar el ambiente y situaciones?